La pérdida que estimamos nosotros hasta el día sábado eran 400 millones de dólares diarios. Pero ahí no estaba considerado el hecho de que en José no se exportó un barril de petróleo ni se produjo un barril de petróleo durante el día y medio, que fue el día sábado. De manera tal que las pérdidas acumuladas en los cuatro días pueden pasar de mil millones de dólares. La acumulada en el día y medio del blackout que va del viernes a sábado.